Flow, Flow, Flow Extremo El programa ya comienza, el ritmo va a sonarte La trama no es extensa, venimos a cebarte Cubriéndote en detalle todo el arte de la calle Causándote mil flashes pa' lograr que te desmayes Queremos que te embales, la cosa no es escasa Por eso sin bozales, por eso sin mordazas Te soltamos data, pura y cotidiana Mostramos de que trata esta gran cultura urbana Y vas a quedar de cara, vas a quedarte tieso Vas a pasar la hora, quemándote los sesos No te imaginas toda la info que traemos Vas a alucinar, bienvenido a Flow Extremo No te imaginas toda la info que traemos Vas a alucinar, bienvenido a Flow Extremo Para los chicos, si tienen algún, algunas palabras Algo como que, de aliento a ese chico que por ahí Quiere empezar, no sabe si arrimarse el hip hop Ni no sé si alguna vez les pasó a ustedes ¿Qué decir? Mirá, lo principal es tener ganas Y hacerlo de corazón, obviamente Y ya de entrada, por más que no seas conocedor a pleno del tema Llevarlo con seriedad, ¿no? O sea, si lo haces, entregate No lo hagas por hacer Porque ahí es cuando se nota la diferencia Y los demás saben apreciarlo Cuando lo haces en serio Cuando lo sentís No sé, de mi parte esa es mi humilde visión Flow, Flow, Flow Extremo ¡Suscríbete al canal! Soy el paso del tornado, para este sistema soy un preso del estado Soy un alma libre en el cuerpo de un esclavo, mi arma, mi calibre es el verso que te clavo Pero tengo un plan, no estoy llevando a cabo, por eso sigo acá, soportando el menoscabo Y aunque sigo estando golpeado por el todo, sé que sigo luchando hasta enterrado en el lodo Peleándome contra entidades y custodios, plantándome contra pirámides de odio Pero tengo la clave para su demolición, yo tengo una llave, la otra llave es solo vos No depende de mí, depende del montón, aprendiendo a convivir se revierte la cuestión Yo soy la mediación, soy la justa persuasión, la confabulación hacia la puta rebelión La maquinación, el lado inerte de la acción, la conspiración planeando muerte al faraón Otro sueño persa en plena determinación, otro sueño persa en las venas de la nación Al puto capitalismo, fuerte al puto materialismo, fuerte al corrupto poderío, fuerte al inmundo puterío Yo no espero a que venga la muerte, yo no espero a que venga la muerte, que te lo has creído Sobre el escenario soy el MC, soy la ley, pero bajo el escenario nunca me la di del rey Siempre me esforcé para ser mejor persona, y aquel que me conoce sabe bien que no es broma Por eso sin corona cumplí mi cometido, solté la paloma, me vi encarnecido Y lo dejé bien claro, certero y conciso, por eso mi disparo sigue siendo preciso Yo defiendo el arte dirigiendo mi navío, yo defiendo el arte aborreciendo al puterío La unión hace la fuerza, no es ningún capricho, por eso con firmeza sigo con lo dicho Sigo concentrado y entregado a mi propuesta, tengo mil palabras enhebradas predispuestas Sigo exacerbado, perturbado y alojado, pero autopropulsado aplicando la receta Tengo toneladas de baladas cotizadas, que rapiadas o cantadas no se arlandan en tu jeta A mi no me mandan ni me andan dando cuerda, porque no me pagan por andar cantando mierda Canto para el arte, canto para el sistema, canto para el arte, canto para el sistema Canto lo que quiera, como quiera y donde quiera, rimo tramo a tramo y hago estrago, estamos fiera Fuerte al puto capitalismo, fuerte al puto materialismo, fuerte al corrupto poderío, fuerte al inmundo puterío Sigue sonando la banda por un panorama que no nos agrada, sigo soltando demandas por este sistema que no nos respalda Sigo decepcionado por cada dilema que salta, vivo conmocionado, pero mi rima se planta De forma metafórica todo me hace masa, tengo una bomba atómica en el fondo de mi casa Pero no quiero usarla, pero no quiero usarla, el mundo es una mierda, pero tengo esperanza Si de cerdo en cerda me apego a la templanza, tengo un sueño persa abordado en añoranza Tengo un sueño persa saturado de confianza, tengo esta balada con la que me despejo Junto a la monada que respalda este complejo ¿Qué puedo decir? Seguimos con lo opuesto No puedo mentir Yo sigo molesto, sigo desahuciado por un llanto disparejo Pero por un lado sé que tanto no me quejo Tengo la semilla y el fervor al que me aferro Tengo a mi familia y el amor de cada perro Para la semilla, para la semilla, para la semilla, para la semilla, para la semilla No nos pueden chamullar Sigue fluyendo un sonido claro No lo pueden esquivar Sigue quemando como un disparo No nos pueden criticar Sigue creciendo un sonido grato No lo pueden silenciar Sigue rodando por el asfalto Seguimos dando que hablar Sumando estilos al movimiento Sin miedo a evolucionar Redefiniendo un estilo argento Y nos quieren encasillar Pero lo siento, eso es imposible Nos quieren clasificar Pero lo nuestro es impredecible Si esperas algo lineal Cada canción que publiquemos Te sonará desigual La evolución está al extremo Y tenemos gran variedad Porque los años no son al pedo Tenemos longevidad Sobran los años de bombo y redo Y no nos pueden chamullar Sigue fluyendo un sonido claro No lo pueden esquivar Sigue quemando como un disparo No nos pueden criticar Sigue creciendo un sonido grato No lo pueden silenciar Sigue rodando por el asfalto Seguimos dando que hablar Sumando estilos al movimiento Sin miedo a evolucionar Redefiniendo un estilo argento Y nos quieren encasillar Pero lo siento, eso es imposible Nos quieren clasificar Pero lo nuestro es impredecible Si esperas algo lineal Cada canción que publiquemos Te sonará desigual La evolución está al extremo Y tenemos gran variedad Porque los años no son al pedo Tenemos longevidad Sobran los años de bombo y redo Sobran los años de bombo y redo Sobran los años de bombo sobran los años y por su Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Mati suelta ese ritmo. Gracias. Quiero un fuerte aplauso para Asesino. Ahora quiero un fuerte aplauso para Código. Ok, mi gente, jurado. Ahora vemos quién pasa a la final. Ok. A la cuenta de tres, se decide. Uno, dos, tres. ¡Réplico! ¡Oh, oh, 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 oh! Y ahí Mati, suelta ese ritmo. Yeah, yeah, yeah. Ocho. Ocho. Skin, skin, diga manos en el aire, mato. Tengo mucho flow y sé rimarlo a cada rato. Nato, pero muy neto. Cuando lo vengo, ve que lo mato. Tengo los platos, tiro completo. Sabe que empiezo con el asesinato. Traigo flow letal. Con quien está en el track, no me va a ganar. Negro, no sé qué me dice si le enseño a improvisar. Yo tengo rap y calidad, vos sos asesino y te vas a morir, pero enfermo de soledad. Enfermo de soledad, y esa es la realidad. Yo tengo la enfermedad y siempre ya la cualidad. Este güey va directo para el hospital, porque su boca está enferma. No puede producir punchline. Así lo hace mi estilo y ya bien te defende. Sé que te gusta soltar la rima siempre muy rápidamente, pero en el continente yo soy el que lo hace diferente. Rapeas muy bonito, pero haz algo diferente. A diferencia de vos, mi boca punchline produce, pero yo empiezo. Y tu peso no reduce, tengo mucho rap para que lo cruce. MC, mírame a los ojos, mis ojos son como dos luces. Te van a sanar de la enfermedad, tengo la melodía, para demostrarte la calidad. Pero todos los días, no estás en este match, llevas para mal, porque vos le copias a Nachi. No llegas a la brevedad de los días. A la brevedad de los días, dice la escritura. Este güey enferma con su flow, pero aquí está la cura. Porque así viene, mira que ya viene de frente. Yo soy el doctor, aquí tú eres el paciente. Trata, mi rap te atraganta. Va a tirar tantas lágrimas que le diagnosticarán cataratas. Así se hace, mi rap aquí te empapa. Hoy verán a un hombre lobo devorar un niño rata. Ya no sé, papa, destaca la mata. Viene, te atrapa, la saca cuando la clava. Ey, papa, ve que de ritmo te empapa. Ey, me dice que soy el niño rata. Pero le guiño el ojo porque ojo que el niño lo mata. Ok. Hecho ocho, pero fue tan poco que creí que eran cuatro. Hoy estás enfermo y esta es la enfermera que me cuida en el cuarto. Hoy te pongo mi rap, trae la penicilina. Yo te pongo así mi rima con Taminga. Y asesino no tiene la enfermedad. Pero traje una jeringa y te voy a poner la inyección letal. Yo, es la inyección letal. Me hablas de la enfermedad. No puede competir, papa. Él está falto de calidad. No sabe ni hablar de los narcos. No vengas a competir contra mí porque en esta mierda te bajo del barco. Lo hago y te mando pa'l sarcófago. Cuidado que me quedan más barras a mí para demostrar que mi hip hop te mató. No tenés el lema, bro. Te voy a demostrar cómo la rima viene y te demuestra que en esta mierda soy la crema, bro. ¿Saben lo que va a ser el código del asesino? Le voy a abrir toda la panza como operando el intestino. ¿Por qué? Le arranco el apéndice y luego la baño y les digo que son los imbéciles. Espero, aún falta una. No tengo leucemia. Creo que yo estoy enfermo de esquizofrenia y tú también la padeces. Y ahorita está alucinando que le van a dar el gan a los jueces. No sé qué me habla de los jueces. Vos estás enfermo porque creo tu cabeza no crece. En realidad, en serio, la cabeza no crece. Tiene tetrano y como himbe rapea pelotudece. Dame ruido, dame ruido. No, asesino, no son ni mi vecino. Quedá jodido. Te voy a matar. No te cabe ninguna duda. Norteamérica representa, pero acá manda suda. Aquí manda suda y ya veme de frente. Asesino viene para meterte en el recipiente. Este golpe que te voy a dar te va a quitar más que los dientes. Pues va tomando impulso desde el norte del continente. Así que tú eres mi paciente. Asesino viene con la rima y ya te lo cuente. Porque lo voy a matar enseguida. Lo siento código, te quedan ocho compases de vida. Me quedan ocho compases de rocho en la base. El estilo te dejo, todo cuatro, ocho. Tu flow no complace. Tu rap no sirve para nada, mi hermano. Mírame la cara como un rapero respetable castellano. Me quedan cuatro más. No probas, no aprobas. Te quedas, vas para atrás. Vas a quedar muerto. Te sale gas o síntomas de que caen las aguas calientes. Y vas a morir enfermo en este puerto. Hoy con mi voz negando, aunque tengo tos, aunque tenga gripes. Y este güey miente más que el Rey Felipe poniendo tripper. Para que entiendas que te voy a dar la gripe porcina. Mira en donde ha dejado la playera de Argentina. Oye, este no trae puesta la camiseta. Les voy a decir por qué, porque no la representa. Yo siempre improviso. No soy del cuaderno. ¿Tú quieres ganarme? Estás enfermo. ¡Oye! Fuerte el aplauso para Asesino y Código, gente. Asesino a mi derecha, Código a mi izquierda. A la cuenta de tres, vemos quien pasa a la final. ¿Ok? Uno, dos, tres. ¡Asesino pasa a la final! ¡A la final! Muy bien. Salas de ensayo La Mama Vieja. Tres amplias salas con ambiente climatizado, de equipamiento profesional y la mejor atención. Fender, Marca, de Harkness, Sonor. Descuentos especiales para bandas hijas. La Mama Vieja. Las salas más espaciosas de la ciudad. Milton Sell. Todo en telefonía celular y accesorios. Reparaciones, liberaciones, carga virtual. Descuentos especiales para bandas hijas. ¡Suscríbete! Seguimos acá en Flow Extremo. Se nos fue el programa volando, María. Otra vez. Cada vez. Riga, horrible. Pasa el toque. Me pasa que uno ve todas las cosas en un tiempo real, pero que te atrapan y cuando algo está bueno... Bueno, en cuenta, sí, ya pasa el toque. Así que bueno, nada. Un saludo también para la gente que siempre nos ve, nuestros amigos. nuestros seguidores. Así que bueno, la familia, todos los sponsors. Si no fuera por los sponsors, no estaríamos acá. Así que a la hora de elegir, viejo, elijan la gente que realmente apoya lo que vos haces. Y bueno, estamos, para que todos sepan, en la sala de la Mama Vieja. Uno de las salas más grandes de Rosario está acá. Tiene estacionamiento. Queda Sarmiento 2333. Re cómodo para todo el mundo. Y bueno, todas las comunidades, bar, todo, 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 todo. Después de acá terminamos el programa, nos tomamos una cervecita. Está muy, muy bueno. La gente de 10. Así que vengan a conocer la sala Mama Vieja, porque se van a llevar una sorpresa. Y bueno, pueden estar inclusive con nosotros, porque quiero venir al programa también. Y bueno, nosotros nos vemos la semana que viene con más Flowo Extremo. Ahora se viene Núcleo. Te va a presentar el 24 de siempre de hoy. Así que saludos para toda la gente de Buenos Aires, loco. ¡Strek! A ver si me ayudan con esta mano, Río. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Uniendo el ritmo y la poesía. ¿Qué? Pero se parla. ¡Manos arriba, ¿ok? Lo ve. ¡Pasas los extremos! ¿Estamos viendo que? Ritmo y poesía. Hoy en el 24 de siempre, nuestro marito de fuerte Apache, la conexión real, el P y della. Activan Warriors En el momento necesario Warrior ocupa en el momento Misas mutantes del cemento Dame un papel para rellenar este hueco Así me meto, viendo si tiro algún centro Volando en jardines tras quemando pastos secos Sé lo que siento, así me presento Estando atento para activar y sacar el quinto elemento Pido un intento para expresar Sigo con esto, siguiendo el pulso del instrumental Será que como antiguos monjes os busco la paz Improvisando sabiamente como un músico de jazz Quizás hoy convivimos con la locura del rap Nuestra costumbre nocturna está fuera de lugar Son las pequeñas cosas demasiado respetables Mostrar lo real, que esta mentalidad indetectable Mejor no hable, si no le llega la señal Escuche el silencio que los hace iluminar Me quedo con la misma gente que me hizo brillar Pido por ellos, sé que va a llegar Me quedo hasta el final, nada me impide avanzar Desde el templo triangular, lo hacemos solo nosotros Fedeja rapear, arrasando con los monstruos La conexión real, bajando fe que era envidioso Nunca importo su cartel, y les digo porque el rap Que suena es el que te permite demostrar Por favor de más, no hables, activa de una vez Mostra con que te defendes, se hace devalorar Sin tantas vueltas, termina que el tiempo se va La gana matan, aprovecha todo el potencial 24 horas, despierto aunque no de más Espero el bajón en mi relajo, very high Wet side, directo al sur, vamos Acá están, inmensibles, ninjas mutados Escucharon, son rápido como un disparo Ánimo lo que dejaron, amigos que me enseñaron Que vale tanto el legado que llevamos hoy Mejor de betas, o te vas a otro lado Bro, clásico, como en donde nacimos Lo que vale más, la libertad y honestidad En el micrófono, perfecciono el bajo Y los pombos, colexino, busco sin parar Entre los escombros, más hombro La música se lleva a mi destino A bordo siempre voy a estar, mientras te vivo Yo sigo, me fría la razón y el motivo Recibo un alivio, es el pan que tengo Te convido, olvido motivos de enojo No freno lo mío, distinto el estilo No me creo por mis sonidos, no Soy como vos, yo solo con esto trate Sonar como Nod, Peter Rock o High Tech Todo un soñador y así mi vida cambie Sacando todo al pulmón y sin comprar con nadie Nunca importo su cartel Y les digo por qué el rap que suena es el Que te permite demostrar Por favor de más no hables Activa de una vez, muestra que aunque te defendes El se te va a lograr Sin tantas vueltas, termina que el tiempo se va Las ganas matan, aprovecha todo el potencial 24 horas, despierto aunque no de más Espero el bajón, es mi relajo very high En mi relajo very high En mi relajo very high Espero el bajón, en mi relajo very high Lo que esperas vos, lo nuevo de Cookie High Hasta Cookie High, bro Mi estado mental Tenían que hacerlo Desde siempre 24 sientes, bro 24 siempre, bro Es elITO . Gracias.